¿Cómo están amigos de videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia, la crónica de la aprehensión de la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez. La policía ejecutó una orden de aprehensión que fue dictada en contra de la expresidenta que fue llevada esta madrugada desde Trinidad hacia la ciudad de La Paz. Yanine Áñez fue aprendida la madrugada de este sábado en Trinidad y cerca de las 3 de la madrugada la policía la trasladó a la ciudad de La Paz como parte de la investigación que se le inició por los hechos que se derivaron en la renuncia de Evo Morales tras las fallidas elecciones de octubre de 2019 donde se denunció un presunto fraude de las elecciones nacionales. Yanine Áñez afirmó en unas breves palabras que toma su aprehensión como ilegal y sin previa notificación. Luego fue llevada a la movilidad de la policía para ser llevada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, PCC. Yanine Áñez pasó la noche en celdas policiales y dice que su detención es una vergüenza. La expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, pasó la noche en celdas policiales para los aprendidos comunes. Calificó la detención como una vergüenza porque el gobierno no respetó su condición de exmandataria permitiendo que la incomuniquen de su familia. Acusó al movimiento al socialismo de estar detrás de su detención por un supuesto golpe, sin considerar que para llegar al cargo de presidenta transitoria tuvo que esperar que todos renuncien y el cargo recaía sobre. En efecto a la dimisión y posterior huida de Evo Morales y Álvaro García Alinera, se sumó la renuncia de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, luego de su primer vicepresidente, Rubén Medinaceli, ambos del movimiento al socialismo. Ante el vacío provocado por los mismos senadores del movimiento al socialismo, Yanine Áñez asumió la presidencia del Senado en su calidad de segunda vicepresidenta del directorio. Áñez dijo no conocer la hora de su audiencia cautelar para responder a los cargos de terrorismo, sedición y conspiración por el cual también fueron aprendidos dos de sus ex ministros. La expresidenta transitoria detenida en horas de la madrugada en la ciudad de Trinidad pidió a la ciudadanía hacer respetar las leyes porque esto es una verdadera vergüenza, tomando en cuenta que se trata de una expresidenta constitucional. En torno a las versiones de la supuesta detención de su hija Carolina, afirmó no saber nada por estar incomunicada de su familia. Además que mi hija no tiene nada que ver con todo esto. Eso de la detención es un absoluto atropello, manifestó Yanine Áñez. Según las últimas informaciones, Yanine Áñez se había ocultado en la baulera de un somier debajo de un colchón de dos piezas. Fue encontrada tras un fuerte operativo de búsqueda y aprehensión por parte del Ministerio Público y la Policía Boliviana en el condominio donde habita en Trinidad. Ven durante la madrugada de este sábado. Informan que Yanine Áñez se habría escondido en una caja de un somier en su condominio en la ciudad de Trinidad. Escuchemos algunas palabras de Yanine Áñez y luego continuamos. ¿Cómo lo han aprendido? ¿En qué condiciones? ¿Dónde se encontraba usted? ¿También se ha tenido nada que ver con todo esto? ¿También se ha hecho este atropello? Todo el país, la expresidenta Yanine Áñez ha sido aprendida. Nos encontramos en las puertas de la Fiscalía de la Paz hasta donde hace algunos instantes ha llegado para prestar su declaración fiscal. En un complejo operativo policial, la exmandataria ha sido trasladada de Trinidad a la paz en la madrugada de este sábado. Partió de Trinidad a las 3 de la madrugada aproximadamente y llegó acá a las 4 al aeropuerto de El Alto y de ahí fue conducida hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Para conocer este operativo de cómo ha llegado la exmandataria y de cómo ha sido aprendida, conocemos esta nota. Este fue el operativo que realizó la policía la madrugada de este sábado luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión en contra de la expresidenta Yanine Áñez y otras exautoridades de gobierno. La madrugada de este sábado la policía aprendió a la exmandataria en el departamento del Beni y posterior a eso la trasladaron a la sede de gobierno. Pasadas las 4 de la mañana, la exautoridad arribó al aeropuerto de la ciudad de El Alto, custodiada por un fuerte contingente policial, además del ministro de gobierno y el comandante de la policía boliviana, el coronel Johnny Aguilera. Al llegar a territorio paseño, la expresidenta calificó de ilegal la aprehensión en su contra, además, mediante sus redes sociales, indicó que en el país existe persecución política desde el movimiento al socialismo. ¿Cómo toma la suspensión, expresidenta, por favor? Aquí con una aprehensión ilegal sin previa. Una inmensa caravana de efectivos policiales fue la que trasladó a Yanine Áñez desde el aeropuerto militar de los Diablos Negros en El Alto hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la ciudad de La Paz. Áñez se encuentra en oficinas del Departamento Nacional de Lucha Contra la Corrupción, donde se espera que preste su declaración informativa sobre la denuncia que pesa en su contra. El gobierno ha negado que este caso se trate de una persecución política. Esta es la palabra del ministro de Gobierno. La madrugada de este sábado, el ministro de Gobierno oficializó la aprehensión de la expresidenta Yanine Áñez en Trinidad tras la denuncia que presentó la exdiputada del movimiento al socialismo, Lidia Pati, en su contra y en contra de otras exautoridades. Que la policía boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre de la gestión 2020 de las personas que han sido aprendidas el día de hoy en el Departamento del Beni. Estamos hablando de dos exministros, el exministro de Justicia, el señor Coimbra, y el exministro de Energías, el ministro Guzmán. Así también estamos hablando de la ex senadora Yanine Áñez. El gobierno negó que exista persecución política en la aprehensión de los exministros Coimbra y Guzmán, además de la exmandataria Yanine Áñez. Somos muy claros de que nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política. Nosotros no nos inventamos y amedrentamos a quienes piensan diferente. Estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país. La autoridad de gobierno reiteró que únicamente hicieron cumplir los mandamientos de apremio, pero será la justicia quien defina la situación de estas personas en una audiencia cautelar. Pero la exmandataria no es la única prendida. El viernes han sido arrestados en Trinidad los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, que a esta hora están en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. De esta manera arribaron los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán del gobierno de Yanine Áñez al aeropuerto militar de la Ciudad del Alto, luego de haber sido aprendidos por la policía y el Ministerio Público en Trinidad. Varios efectivos policiales custodiaron a estas exautoridades en el marco de la investigación de los conflictos del año 2019, que culminó con la renuncia del expresidente Evo Morales. El operativo policial fue desplegado en la sede de gobierno, donde se inició la investigación tras la denuncia de una exdiputada del MAS en contra de exautoridades de gobierno y exjefes policiales y militares. Ambos exministros fueron conducidos hasta el Instituto de Investigación Forense, donde se les realizó la evaluación médica, donde permanecieron varios minutos junto a los investigadores. Como le he indicado hace un momento, nosotros estábamos en la audiencia de medida cautelar, hay otros dos fiscales más que conforman esta comisión, seguramente ellos están decidiendo el momento de su declaración o qué es lo que se va a disponer en función a ellos. Van a poder reclamar cualquier situación de vulneración de derechos y garantías ante el juez y ahí es donde vamos a responder. Pasada una hora, ambas exautoridades salieron del ID y posteriormente fueron conducidos a oficinas del Ministerio Público, custodiados con un fuerte contingente policial en dos patrullas de la UTOB, donde se evitó que se tenga contacto con la prensa. Según el reporte policial, el operativo se realizó únicamente en el marco de brindar seguridad. Hasta altas horas de la noche permanecieron los efectivos del orden en puertas de la Fiscalía para evitar cualquier tipo de desmanes. Es un proyecto de seguridad netamente, pero no puedo darles mayor información, por favor. Los familiares del exministro Coimbra y Guzmán llegaron hasta la Fiscalía, pero no brindaron declaraciones, ya que indicaron que únicamente querían entregarles abrigo y algo de alimentos. Recordemos que los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zavala emitieron las órdenes de aprehensión en contra de Yanine Áñez y de varios exministros de ese gobierno en el marco de la investigación de los conflictos sociales del año 2019, que terminó con la renuncia de Evo Morales. Coimbra y Guzmán permanecieron en oficinas de la Fiscalía hasta primeras horas de la madrugada de este sábado, a la espera de que se les tome la declaración informativa. Los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán se han acogido al derecho al silencio cuando comparecieron frente a los fiscales que llevan adelante este caso. A este momento están todavía detenidos en las celdas de la FECC de La Paz, han sido prontoriados, les han tomado los registros de las huellas de axilares y además los datos personales. Están a la espera precisamente de su defensa, no se ha conocido más de este caso, por lo menos en el procedimiento que se está llevando en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. También estas personas, estas exautoridades, además de la exmandataria, son procesadas por los hechos que vinieron de la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales. Nos encontramos en puertas aún de la Fiscalía de La Paz. La exmandataria Janine Áñez sigue prestando declaraciones, pero también está esperando la presencia de sus abogados de defensa. Hace unos minutos nos comentaba que todavía no estaban llegando, arribando a La Paz desde Trinidad. También se está procediendo a la toma de registros en este momento de los exministros que anteriormente han sido citados. Cuando la noticia sirve a medites, retornamos. Informa al pueblo boliviano que la señora Janine Áñez ya fue aprendida y en este momento se encuentra en manos de la policía. Áñez, a su llegada al aeropuerto internacional del Alto en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, bajó del mismo resguardada por efectivos policiales y acompañada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para luego subir a un vehículo que la trasladaría directo a la Fiscalía de la Ciudad de La Paz, con custodia. Janine Áñez es acusada de terrorismo, sedición y conspiración por el golpe de Estado y los hechos de noviembre del 2019, que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales de la presidencia del país. Asimismo, por las muertes, desencata y sacaba. Esta investigación se realiza tras la denuncia de la exdiputada Lidia Pati, quien acusó a diversas personalidades, entre ellos exministros del Gobierno de Pacto de Áñez por el golpe de Estado del 2019, que derivó en el asesinato de 36 personas, más de 800 heridos y restricción de libertades y derechos. Como ustedes están observando la camioneta policial en la que está llegando la expresidente de Bolivia, Janine Áñez, luego de haber prestado declaraciones en la Fuerza Especial de Lucho contra el Crimen, hasta la puerta de la Fiscalía, acá en la calle Potosí. Ustedes van a observar que precisamente la exautoridad va a ingresar al edificio de la Fiscalía, acá en la ciudad de La Paz, donde está siendo custodiada por efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para cumplir con todos los procedimientos que establece, luego de haber sido sindicada junto a otros de sus exministros por al menos tres delitos. Están pidiendo que los medios que nos hemos dado cita en este lugar puedan dar unos pasos hacia atrás para directamente ingresarla por la puerta del garaje. Un fuerte custodio policial está también desguardando y realizando el trabajo para que la exautoridad de gobierno pueda ingresar hasta la Fiscalía de la Ciudad de La Paz. Va a ingresar en el vehículo, no va a descender a pie. La camioneta policial, ustedes están observando que está retrocediendo, ingresará el vehículo hasta el patio del edificio de la Fiscalía, ubicado acá en la calle Potosí. Y están realizando las maniobras correspondientes, esto para evitar que la exautoridad de gobierno pueda ingresar a pie hasta las instalaciones del edificio de la Fiscalía. Recordemos que en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha permanecido varias horas y a esta hora de la mañana ya ha sido conducida hasta el edificio de la Fiscalía, donde los dos fiscales asignados a este caso que se investiga realizarán y cumplirán con todas las formalidades de ley, los actos procesales correspondientes y luego de la imputación formal se emitirá también a la exautoridad junto a los exministros también detenidos en la jornada pasada en el departamento de Beni, ante el juez cautelar de turno de este fin de semana. Y de esta manera se cumplirá ya con los actos procesales ya expulsados por los dos fiscales asignados al presunto caso del golpe de Estado. Lo que podemos informarles a esta hora de la mañana cuando ya la policía boliviana ha cerrado prácticamente todas las instalaciones. Estamos intentando mostrar desde la parte superior el descenso de la autoridad de la exautoridad. La expresidenta Yanine Añez ha llegado hasta la Fiscalía. Nos han decidido que el vehículo ingresa justamente hasta estas dependencias del Ministerio Público en la Ciudad de La Paz. Dentro se encuentra la exmandataria de miles de años. Hay un fuerte costado policial en este lugar. En estos momentos el vehículo se dispone a ingresar hasta el Ministerio Público. Es procesada en el caso de terrorismo y sedición, instaurado para la investigación de los hechos de la crisis de dos mil diecinueve. Hace unos minutos le tomaron los registros dactilares de identificación y biométricos precisamente para ir hasta este lugar a prestar su declaración informativa en las horas precedentes. Los exministros, el señor Álvaro Coímez y Rodrigo Guzmán también han llegado hasta este punto y se han acogido al derecho de silencio y ahora están en celdas policiales. Podemos ver acá a la mandataria dentro de este vehículo que está ingresando a estas horas de la mañana al Ministerio Público con resguardo policial. Esas fueron las palabras de Yanine Áñez mientras era trasladada de un lugar a otro entre las oficinas de la FELCC y la Fiscalía. Yanine Áñez califica de canareada y abusó de poder su aprehensión. La exmandataria fue trasladada a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de la Paz. La exmandataria Yanine Áñez aprendida la madrugada de hoy en la ciudad de Trinidad, Beni aseguró que es una canareada lo que le están haciendo simplemente eso es un abuso de poder por demostrar poder y amedrentamiento eso es lo que nos está gobernando ahora. consultada sobre si hubo golpe de estado en octubre de 2020 Yanine Áñez señaló que ella asumió la presidencia después de tantas renuncias por lo que la denuncia en su contra no tiene ni pies ni cabeza según una transmisión de la red Herbol. La exmandataria Yanine Áñez aprendida la madrugada de hoy en la ciudad de Trinidad, Beni aseguró que es una canareada lo que están haciendo simplemente eso es abuso de poder por demostrar poder y amedrentamiento eso es lo que nos está gobernando ahora consultada sobre si hubo golpe de estado en octubre de 2020 Yanine Áñez señaló que ella asumió la presidencia después de tantas renuncias Yanine Áñez fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del CC en La Paz donde el ministro de gobierno Eduardo del Castillo del Carpio señaló que en ningún caso se está haciendo algún tipo de persecución política sino que este proceso ya había sido anunciado desde que la exdiputada Lidia Patti hizo esta denuncia principalmente contra Luis Fernando Camacho y sus padres Yanine Áñez fue detenida en Trinidad capital del departamento de Beni en un operativo encabezado por el comandante general de la policía boliviana Johnny Aguilera fue trasladada a La Paz en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana acusada de los supuestos delitos de sedición terrorismo durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia Eduardo del Castillo el ministro de gobierno en una conferencia de prensa a los medios en la FELCC junto con el comandante Aguilera sin la presencia de la exmandataria interina de Bolivia señaló que se efectuaron las capturas correspondientes al proceso que se inició en diciembre de 2020 en el caso golpe de estado el día de hoy hemos efectuado como mandan las leyes y la constitución la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo un curso y serán autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas manifestó el ministro recordó que este viernes se detuvieron a los ex ministros Álvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios Yanine Áñez la expresidenta transitoria de Bolivia fue encontrada en su domicilio escondida en un cajón de somier debajo de un colchón de dos piezas ¿qué opinan ustedes? ¿creen que Yanine Áñez si no tiene nada que esconder debió entregarse y no esconderse? además ustedes creen que la detención de Yanine Áñez expresa justicia o expresa persecución política del movimiento al socialismo y por último te invitamos a dejar tus comentarios y tus críticas sobre cómo denominan estos procesos contra Yanine Áñez y sus ex ministros además de militares y policías este proceso es denominado caso renuncia de Evo Morales caso golpe de estado así se denomina este proceso contra la expresidenta de Bolivia y sus ex ministros ¿creen correcta esta denominación? ¿ustedes creen que en Bolivia hubo un golpe de estado o no? ¿creen que esto es justicia o persecución? no olviden dejarnos sus comentarios al respecto ¿creen que esto es